¿Cómo se modifica el retropie discretamente valgo de Amanda, que tiene 5 años, con una pequeña maniobra de apoyo en la punta de los pies? Separamos discretamente los pies y vemos cómo ella se para en la punta de los pies y se modifica y realinea el tendón de un valgo a una posición neutra. Eso tiene directa relación con la huella plantar y su modificación de un discreto pie aplanado a un pie normal desde un punto de vista del arco longitudinal. Esto habla de la flexibilidad de un pie fisiológicamente sano en un niño de 5 años. Otra vez. Baja. Otra vez. Baja. 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 Gracias por ver el video